bueno muy buenos días a todos vamos a comenzar con el webinar sobre la nueva central tc y de garen mi nombre es juan dorado soy asesor técnico de ventas de decor así que sobre cualquier consulta sobre motor automatización me pueden hacer la consulta a mi persona por favor me confirman si la ven la diapositiva que estoy cambiando ahorita estoy en el contenido me confirman por favor que me confirma que está todo bien muchas gracias entonces vamos a ver ahora la característica y funciones de la de la central modelo de motores que utilizan esta central tc y configuración de la central tc y vamos a verlo este todas las funciones por el manual y las configuraciones más básicas o para que funcione el motor lo vamos a hacer este en el motor en la central carit características funciones de la central tc esta central nos brinda agilidad y seguridad la central controladora new tc y tiene la velocidad más alta en su clase un panel de control robusto con interruptores de selector de voltaje y control de corriente con una pantalla lcd y ajusta de menú digital hace que el instalador sea mucho más fácil y práctico esta se alimenta tiene para que se alimenta 127 o 220 como acá en bolivia se maneja 220 entonces 220 60 hertz quedaría bien motor motor que soporta esta central máximo un hp trifásico tipo de de memoria tiene una memoria externa sustituible esta es para que en esa memoria se graben los códigos de los controles y controlador si utiliza mi controlador la central tc y fusible de protección el fusible que utiliza de protección es de 10 amperes almacenamiento esta memoria soporta 11 511 botones como sabemos los controles los controles tienen tres botones entonces ahí los múltiples este 3 con 3 3 botones entonces ocuparía tres posiciones no es que soporta 511 controles sino 511 posiciones o sea 511 botones soporta ajuste de velocidad y rampa aquí tenemos un esquema de la central tc y su pregunta que tenga solía responder al final del webinar toda su duda que tenga mi pregunta por pregunta que me vayan haciendo así que si tiene una pregunta la escriben en el sector de pregunta yo al final le voy a responder todas sus dudas ok como nos decía cuenta con una pantalla un display lcd este aquí es su receptor de los de los controles que agarra la señal la frecuencia de la señal de los controles aquí se conecta el encoder porque este motor utiliza un encoder que hace el conteo del de las vueltas que realiza el motor para un mejor funcionamiento para la velocidad y para la rampa que eso lo voy a explicar un poquito más adelante aquí no dice esta es la entrada para la placa opcional 8 funciones que voy a hacer el día de mostrar el funcionamiento de con el módulo 8 funciones de la chapa de la chapa eléctrica o cerradura eléctrica y del luz de garaje entonces es un ese módulo opcional es un accesorio para conectar la chapa y o luz de garaje está aquí tenemos salida exclusa y entrada de exclusa esto es para cuando se utiliza se utiliza cuando hay dos portones que se entrelazan pero este un portón no se puede los dos portones no se pueden abrir al mismo tiempo entonces abre primero uno y el otro no cuando le den el control no puede abrirse hasta que esté cerrado el portón a recién el portón b puede abrirse cuando el portón a está cerrado por esto esta salida de entrada y es salida exclusa y esta entrada exclusa es para cuando se necesita ese tipo de configuración cuando cuando el portón a solamente puede abrirse cuando el portón b esté cerrado y viceversa tenemos también la conexión de para botonera de apertura y fechamiento que se conecta con gnd botonera de apertura y gnd botonera de fechamiento algo aquí que tiene esta central esto de aquí se puede unificar gnd botonera de apertura y de fechamiento de cerrado como se unifica con este tamper de aquí comando duplo si este comando duplo está cerrado está yampeado entonces se unifica entonces tanto la botonera de apertura y de fecha y de cerrado va a ser lo mismo va a abrir o va a cerrar pero si se abre este yampe el comando duplo si se abre entonces se desunifica entonces gnd con apertura solamente la apertura de portón gnd con cerrado va a cerrar solamente el portón eso hay que tomar en cuenta cuando está cerrado este yampe el comando duplo se unifica la botonera también tiene salida de 12 voltios 12 voltios 60 miliamperes máximo entonces esto le brinda una salida de 12 voltios 60 miliamperes entonces cuando ustedes conecten una foto se lo otro equipo se tienen que fijar cuánto es su consumo del equipo que están conectando no se puede superar los 60 miliamperes porque si supera los 60 miliamperes pueden dañar el mi controlador de la central t6 este mi controlador ahí si se daña este mi controlador no tiene reparación y sería otra nueva central a adquirir tiene conexión para la fotocélula entre foto y gnd este es un contacto normalmente tiene que estar la fotocélula normalmente abierta para en la fotocélula es para seguridad cuando se está cerrando el portón si alguien se atraviesa y si tiene fotocélula la fotocélula capta y le manda la señal a la central para que el portón se aperture de nuevo este tamper es una buena opción para los portones que tienen puerta en medio de peatonal entonces usted conecta un contacto magnético y lo conecta entre gnd y tamper es una buena función para que para los puertos como le digo para los portones que tienen puerta peatonal si la puerta está está abierta no no va a aperturar el portón la puerta personal no que está abierta no va a aperturar el portón es buena una buena opción que tiene esta nueva central t6 aquí tenemos el interruptor selector de voltaje si traben creo en la paz trabajan con 100 110 voltios seleccionado para 110 como que a santa cruz se trabaja con 220 entonces seleccionamos 220 lec de funcionamiento esto lec de funcionamiento voy a explicar aquí en la central el primer lec de acá de la de la izquierda de la izquierda significa que tiene energía que está conectado 220 a la central el lec de en medio que está apagado ahorita cuando queda encendido es que está funcionando el motor y el tercer lec que está parpadeando es cuando tiene conectado el motor a la central entonces aquí no va a dar cuenta cuando no esté parpadeando es que puede ser que la bobina esté dañada del motor o esté en corte como también le mencioné fusible de protección de 10 amperes y aquí se conecta la corriente o energía 220 en esta bornera relé térmico del motor todos los motores o inducidos de garen tienen un relé térmico en la bobina para evitar sobrecalentamiento de la bobina entonces hay mucho sobrecalentamiento el sensor térmico se abre y deja de funcionar el motor la central deja de enviarle energía al motor hasta que deje hasta que no esté muy caliente el motor recién se vuelve a cerrar el relé térmico y puede funcionar normalmente aquí tiene un sensor de temperatura para medir el calentamiento de los de estos transitores también si hay mucho sobrecalentamiento este sensor térmico de temperatura de apertura y no deja trabajar tenemos el transformador y aquí tenemos los botones de programación de la central el botón de abajo es el enter este es el down abajo y arriba más adelante le voy a aplicar y este es el led de indicador del TX cuando te aprieta el control este led parpadea y comienza a funcionar el motor y aquí tenemos con el conector de fin de curso tenemos dos uno de de cinco pines y de tres pines y aquí tenemos el conector de display se puede retirar el display aquí se conecta como le dije mi controlador que utiliza y aquí la memoria que tiene que es retirable en caso que usted lo lleve que haya dañado su central TSI lo que hace sacar la memoria y poner esta memoria en la nueva central TSI para que no haga de nuevo el grabado o el registrado de los controles como dice retire el display para cambiar la memoria y vemos aquí la nueva central TSI tiene velocidad desde cero hasta 250 está en medida en hair por si acaso ahora sí vamos a ver los modelos de los motores que utilizan esta central TSI tenemos la cabezeta domiciliario el gran cabezeta los durata tenemos el evadizo domiciliario y el evadizo para para disculpen para condominio o industria primero el KDZ TSI nos brinda más velocidad economía y seguridad el código que tiene este producto es el F7170-G la aplicación de este motor residencial comercial central que utiliza TSI potencia desde medio HP cantidad de ciclos por hora en portones de 3 metros 60 ciclos por hora entonces en una hora este motor es recomendable que no pase de los 60 ciclos por hora que no apertura y cierre de 60 veces porque si no sufriría calentamiento la bobina y se podría dañar velocidad nominal de motor 41.4 metros por minuto tiempo tiempo de apertura 3 metros cuando el portón mide 3 metros tomen en cuenta en eso todos los motores de Garen se hacen en medida de 3 metros ya con los corredizos entonces un portón de 3 metros lo llega a aperturar en 4,5 segundos peso máximo del portón 800 kilogramos entonces este motor es para un portón que no sobrepase los 800 kilogramos temperatura de trabajo de lo menos 5 grados a 55 grados por favor me pueden confirmar si me escuchan también me dicen que me escuchan muchas gracias aquí voltaje que soporta 127 voltios 220 voltios 50 60 hertz ahora sí vamos a ver el gran cabezeta NEOC TSI nos brinda una mayor durabilidad para un uso de alto flujo y excelente costo-beneficio el código de este motor es el F06610-G aplicación comercial con dominio central TSI potencia de motor medio HP cantidad de ciclo por hora continuo o sea que te puede abrir y cerrar NDBS velocidad nominal 31 metros por minuto tiempo de apertura en 3 metros 6 segundos en sí es un poco de menos es más o menos 5.6 segundos que apertura 3 metros pero lo he rondeado a 6 peso máximo de portón 1200 kilogramos temperatura de trabajo menos 5 grados a 55 grados voltaje 127 voltios 50-60 hertz o sea que este este portón este disculpen este motor es para un portón que no sobrepase los 1200 kilogramos y su trabajo es continuo puede dar a abrir y cerrar tenemos el Durata 2.0 TSI Speed este motor no brinda fuerza y robustez de la línea de cierta Durata es ideal para portones grandes y pesado su código de este motor es el 1840-G aplicación con dominio con dominio industrial central TSI Speed potencia es de 1HP cantidad de ciclos por hora continuo flujo continuo velocidad nominal 32 metros por minuto tiempo de apertura de 3 metros 6 segundos entonces este portón abre en 6 segundos un portón de 3 metros pésimo máximo de portón 2000 kilogramos temperatura que trabaja este motor menos 5 grados a 55 grados es 127 o 220 o 220 50 60 60 hertz algo muy importante que le quería decir nosotros recién hemos traído los motores nuevos TSI que vienen con la nueva central TSI nos quedan pocos productos que están con la central TSI antigua que era una 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 verde pero serán lo que nos quedaran una dos unidades de cada motor más o menos de este ya viene con la nueva central TSI de este nos quedan unas dos unidades de la central antigua y de este nos quedan unas 5 unidades de la central antigua pero creo que ya es menos porque ayer me fijé en existencia habían 5 bueno disculpen 5 o 4 gramos o menos este motor BV TSI de Garen es el motor levadizo ideal para aquellos que necesitan más velocidad en su portón basculante este es un nuevo motor de Garen su código es F01131 y un G este motor es bien económico viene con un brazo de 1.5 metros ya viene con su brazo aplicación comercial residencial comercial alimentación 127 220 50 60 central TSI potencia del del motor medio HP ciclo por hora de trabajo 60 velocidad del motor 20 22 metros por minuto tiempo tiempo de apertura de una de un portón de 2 metros a 2 metros 40 de altura 4 segundos más o menos un metro de este de este portón en el brazo recorre un metro 20 metros 1.2 metros disculpen un portón de esta altura 1.2 metros entonces el recorrido de de 1.2 metros en el brazo lo realiza en 4 segundos temperatura de trabajo menos 5 a 55 grados peso máximo del portón 300 kilogramos este como le decía es un nuevo motor que ha traído que ha traído de Gicor económico y bien robusto porque es de medio de HP y como le decía que su precio ahorita está sumamente económico después tenemos el gran BBTCI de la línea gran BB es ideal para residencia comercio e industria su código de este motor es el F07349 y un G como le decía este motor viene con un brazo de 1.5 metros aplicación residencial comercial industrial alimentación 127 220 central que utiliza TSI potencia del motor medio HP maniobra hora ciclo hora maniobra por hora o ciclo por hora continuo un trabajo que puede abrir cerrar continuamente velocidad nominal 16.5 metros por minuto tiempo de apertura en un portón de 2.2 de 2.2 metros a 2.4 metros de altura la apertura en 4.30 segundos temperatura de trabajo menos 5 grados a 55 grados el fuso que utiliza el fuso es de que tiene brazo el sinfín es de 5 octavos y el paso que utiliza es 100 peso máximo de portón hasta 450 kilogramos vamos a ver los accesorios que tiene ya tenemos toda la nueva central TSI residencial su código es la A00149 hemos traído un nuevo el nuevo control que ha lanzado Garen que es el de aquí control remoto TXPlace tenemos en color negro su código es F0437 y un G tenemos el TXCard New SMD este TXCard es para movilidades cuando usted la puede conectar a la luz alta o a la luz baja mayormente lo conectan a la luz alta para que no tengan control y este sea su control entonces ponen la luz alta cuando está llegando a su casa y apertura el portón su código es el F00975 tenemos la fotocélula de Garen N su código es F00804 estas fotocélulas son económicas y consumen 35 miliamperes la 2 el par de fotocélula 35 miliamperes el módulo alternativo 8 funciones con caja su código es el A00587 la cerradura eléctrica con rectificado su código es la que tenemos ahorita en el stock es la 00164 y la que nos va a llegar después del F00737T que ahorita se le va a mostrar la cerradura la tengo aquí conectada esta es la cerradura de Garen después tenemos el la luz de garaje aquí ahorita le voy a pasar bien el código de la luz de garaje van a disculpar no no lo puse y tenemos la la barra cremallera esta barra cremallera es para los motores domiciliarios su código es la P00196 y barra cremallera industrial de 1.5 metros P00197 es su código aquí algo que me olvidé mencionarle este KZ TCI utiliza cremallera domiciliaria ya este gran KZ Newt TCI utiliza cremallera industrial igual que el Durata igual que el Durata utiliza cremallera industrial configuración de la central TCI como podemos ver la pantalla inicial de la TCI es donde dice TCI Newt 0.6 tenemos aquí la pantalla TCI TCI pantalla inicial tiene el botón enter para ingresar al menú down y aquí opción arriba o anterior o incremento down opción abajo o siguiente o decremento escape aquí nos dice presiones por dos segundos enter y le da la opción de salir del menú cancelar selección o volver a la pantalla inicial enter guardar o elegir opción o para ingresar al menú programación del curso este es lo primero que se debe primer accionamiento del motor es lo primero que se debe realizar en los motores TCI la programación del curso la programación del curso es necesaria de cualquier accionamiento para evitar daños en la central y el portón si reemplaza la central controladora y esa mecánica ajuste en el bateante o invertir la dirección sea es necesario una nueva programación del curso o sea para ingresar al menú presionamos enter nos vamos a la opción de curso nos vamos a la opción de curso y nos vamos a curso sin presionamos enter luego enter para abrir y curso grabado aquí muy importante en el grabado del curso para grabar el curso el portón tiene que estar abierto cuando le demos curso sin aquí aquí presionamos enter para cerrar no dice entonces aquí el portón va a comenzar a cerrar hasta que llegue al final del curso de cerrado luego aquí en la central le da curso continuar le va a pedir y le va a presionar nueva enter nuevamente enter y el portón va a comenzar a abrir de nuevo y llega al final del curso de apertura y nos va a salir curso grabado más adelante cuando termine de explicar todas las funciones vamos a realizar el grabado del curso aquí eliminar transmisores nos dice presiona y suelta el botón enter una vez pantalla de inicio donde encontrará la versión de la central dice aquí presionamos enter y nos sale esta pantalla de aquí dice presiona y suelta el botón enter una vez en menú tx aquí presionamos enter y nos sale tx cadastrar nos sale esta pantalla luego presiona y suelta el botón down presionamos el botón y presionamos y soltamos y nos sale esta pantalla de acá tx apagar presiona y suelta el botón enter una vez aquí mismo presionamos el botón enter una vez soltamos y nos sale apagar saira y nos vamos aquí presiona y suelta el botón down una vez aquí presionamos el botón del medio que es el down y nos sale apagar sin y aquí presionamos y suelta el botón enter una vez aquí presionamos enter y nos va a aparecer eliminando memoria este procedimiento puede tardar puede tardar más o menos un minuto y de ahí se borrarían todos los controles después registrar transmisores nos dice presiona y suelta el botón enter una vez la pantalla nos mostrará la versión del tablero aquí presionamos enter nos aparecerá esta pantalla presiona y suelta el botón enter una vez menú tx aquí presionamos enter presiona y suelta el botón enter una vez nos aparecerá tx cadastrar presionamos enter y nos aparece esto otro nos aparece esto en la pantalla presione y suelta el botón enter una vez presionamos nuevamente enter aquí y nos aparece esto nuevamente accionar tx en este momento presione el botón del control remoto para registrar luego aparecer aparecerá en la pantalla confirmar tx nos aparecerá esto en esta pantalla pertenecerá durante 4 segundos tiempo disponible para confirmar el botón se registre se registre presionando y soltando el botón enter una vez aquí tenemos 4 segundos para presionar enter si no presionamos para presionar enter para confirmar el control que se está grabando si se cambia de pantalla deberá presionar nuevamente el botón del control remoto luego mostrará en la pantalla tx grabado su control se ha registrado con éxito entonces aquí cuando salga confirma tx presionamos enter y nos aparecerá esta pantalla que dirá tx grabado ahora sí velocidad nos dice pantalla inicio menú velocidad velocidad de apertura la pantalla inicio de la pantalla inicio entramos a menú selección nos vamos a velocidad presionamos enter nos vamos a velocidad de apertura nos dice velocidad de apertura la mínima es 15 y la máxima 250 como le digo la pantalla presionamos enter nos vamos hasta hasta el menú de velocidad seleccionamos enter y nos aparece velocidad de apertura y aquí con add y down como nos dice el add como nos decía anteriormente es para incrementar y down para decrementar aquí podemos subir de velocidad apretando y disminuyendo velocidad y para confirmar la velocidad presionamos enter como dice aquí velocidad de 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 apertura velocidad de cierre 15 la mínima y 250 la máxima presionamos enter enter para confirmar y seguir aquí nos dice la velocidad del motor debe ajustarse de acuerdo con el peso y tamaño del curso que el portón recorrerá esto es muy importante aquí tenemos velocidad de apertura y velocidad de fechamiento aquí se debe configurar tanto la velocidad de apertura y como velocidad de fechamiento ya dependiendo como dice aquí la velocidad del motor debe ajustarse de acuerdo con el peso y tamaño del curso el tamaño del curso es la distancia que va a recorrer el portón desde la apertura hasta el cierre y desde el cierre hasta la apertura esta velocidad final velocidad final tenemos la velocidad del motor en hercios durante el aprendizaje de curso y después de la deceleración de la llegada de la llegada cerca del fin del curso la velocidad final tenemos la mínima que es 15 y la máxima 60 esta velocidad final es cuando la velocidad que tiene el motor cuando se está haciendo el curso y es la velocidad que toma cuando hace la rampa por eso aquí nos dice durante el aprendizaje de curso y después de la desaceleración de la llegada cerca del fin del curso entonces el motor cuando agarra toda velocidad y antes de llegar al fin de curso eso se maneja en porcentaje que ya lo vamos a ver enseguida vamos a va a desacelerar el motor y va a ir con esa velocidad hasta llegar al fin del curso aquí está la rampa esto después de la aceleración es la rampa que le decía estamos en la pantalla inicial nos vamos a hasta la rampa seleccionamos rampa con enter y tenemos rampa de apertura y rampa de fechado como está aquí la configuración está 30 distancia de parada donde el motor disminuirá la velocidad antes de llegar al fin de carrera los valores se refieren al porcentaje del curso aprendido aquí nos dice pantalla inicial menú rampa pantalla inicial disculpen nos vamos a menú seleccionamos el menú rampa nos da rampa de apertura rampa de apertura la mínima es 001 distancia más corta 100 distancia más larga esto es en porcentaje por si acaso entre para confirmar y seguir rampa de fechamiento rampa de cierre no dice 1 distancia más corta 100 distancia más larga y entre para confirmar y seguir estamos aquí por también rampa de apertura entonces aquí con con aquí incrementamos con el botón de arriba y con 2 decrementamos la rampa y esto cómo se hace probando usted lo enciende el motor configura si la rampa está muy largo la rampa digamos está muy larga la rampa está muy larga cuando muy lejos del fin de carrera comienza a disminuir la velocidad del motor entonces eso ya usted lo tiene que ver en práctica y ahorita lo vamos a realizar cuando termine de aplicar esto tiempo de pausa tiempo de cierre automático nos entramos al menú seleccionamos menú pausa y aquí estamos en pausa seleccionamos aquí tiempo que el portón quedará abierto antes del cierre automático pantalla inicial menú pausa y aquí pausa o para deshabilitar como ven aquí está deshabilitado 240 segundos tiempo máximo enter para confirmar entonces aquí con el botón down presionamos hacia arriba y seleccionamos los segundos que queramos que el portón permanezca abierto y cuando por ejemplo si queremos 15 segundos presionamos 15 veces y enter y ya está configurado el tiempo de cierre automático funciones aquí en la opción de menú de función tenemos función de refer reverso función con dominio función sentido función de partida y función de pausa planear por la función de presión el botón enter sin cambiar los valores de los parámetros si en ensayo realice cualquier cambio de ajuste presionando el botón arriba y abajo que on add o don arriba o abajo después del cambio presiona el botón enter observe que el panel de control volverá al menú principal si necesita cambiar cualquier otro valor debe ingresar al menú de nuevo aquí por ejemplo si cambiamos reverso reverso a on presionamos enter y se sale automáticamente de menú si queremos volver a la función tenemos que entrar al menú seleccionar función y ir recorriendo con el botón enter hasta si queremos cambiar otro otra función vamos a ver función reverso no entramos a pantalla en pantalla inicial menú función función de reverso podemos habilitar o deshabilitar siguiente para confirmar esta función reverso es para que cuando usted presione el botón presione el botón del control apertura cuando está aperturando el portón si alguien más presiona un control va a ser caso omiso cuando está aperturando hasta que termine de abrir el portón ya por ejemplo está cerrando el portón y alguien apretó el botón del control lo que va a hacer el motor es pararse y volver a abrirse por eso es función reversa porque cuando está cerrando el portón usted presiona el botón del control se para el portón y se vuelve a abrir automáticamente para eso esta función reverso función sentido la central controladora sale de fábrica con el fin de curso y motor conectado para actuar en el mismo sentido de funcionamiento para invertir el sentido de funcionamiento no es necesario desconectar los cables del motor y el fin del curso basta invertir la selección de la función dirección ok esta función sentido es cuando usted no sabe si el motor lo va a poner al lado izquierdo o al lado derecho y ahí cuando usted lo pone por ejemplo los motores vienen para colocarlo al lado izquierdo pero si usted lo conozca conecta el motor al lado derecho ya le va a invertir el funcionamiento de la central por ejemplo en la central nos dice mira mostrar por ejemplo la que dice abierto fíjense pero cuando esté abierto su portón va a estar cerrado o sea que está trabajando en sentido inverso y cuando nos diga ahí cerrado su portón va a estar abierto cuando nos diga aquí que esté cerrado su portón va a estar abierto entonces para eso es esta función para que la lógica de la central trabaje de la misma lógica de su portón cuando su portón esté cerrado su central TSI tiene que decir cerrado y cuando su portón está abierto su central TSI tiene que decir abierto aquí por ejemplo aquí a veces nos va a aparecer así TSI y queremos ver si el portón está abierto o cerrado presionamos el botón del medio y nos sale o botón DONE y nos sale abierto ahí entonces esta función sentido es para eso función con dominio esta función con dominio puede ser es para activar la función del de lazo dentro del menú el jamber CMD duplo debe estar abierto entonces cuando estábamos aplicando al comienzo le dije el CMD el el CM duplo debe estar abierto para que esta función funcione en la función del lazo de la central controladora necesita un comando de botón entre CM entre común y BTA para iniciar la apertura completa de la del motor y de un comando entre CM y BTF para ejecutar del cierre esto esta función del condominio lo utiliza más en las barreras en la barrera o o portones corredizos cuando digamos para que se cierre automáticamente ese lazo de piso cuando detectan el lazo de piso que ya pasó se cierra el portón automáticamente es para eso la función de lazo esta función partida es muy interesante de esta nueva central TSI esta función ayuda al inicio del motor en la apertura y cierre haciendo que la máquina comienza la operación en modo lento los valores se pueden ajustar de 1 a 15 donde cada incremento es equivalente a 100 milisegundos esta función es muy útil para puertas pesadas ya que le permite quitar el peso de la inercia de manera lenta evitando golpe incluso curvatura inicial y después de que la puerta ya esté en funcionamiento la unidad de control asume los valores de velocidad y rampa establecida muchos me decían que el que el portón arrancaba muy fuerte entonces hacía que se quebre las cremalleras en alguno de los casos entonces con esta función ya va a arrancar el portón de una manera lenta hasta que agarre su mayor velocidad por ejemplo aquí está configurado función de partida 0,03 entonces como dice 1100 milisegundos esto va a tener después de 300 milisegundos va a tener su velocidad máxima y estos valores se pueden configurar de 1 a 15 función de pausa esta función también es muy interesante si la función de pausa está habilitada con la puerta completamente abierta después de un pulso normalmente cerrado en la entrada de foto más género cuando tiene conectado fotocélula aumenta el tiempo establecido en función pausa 2 que puede variar de 1 a 60 valores en segundos esta función puede evitar accidentes porque si el tiempo de pausa cierre autométrico ha terminado y el obstáculo se libera de la fotocélula la central cuenta solo durante un segundo y se cierra la puerta esto es muy interesante ¿por qué? porque si el portón tiene cierre automático y el vehículo se paró en medio y como tiene cierre automático el vehículo digamos su cierre automático es 15 segundos y el vehículo tuvo 30 segundos parado ahí en medio del portón terminó de pasar va a contar la central un segundo y se va a cerrar el portón entonces con este tiempo de pausa lo que va a hacer es si usted le configuró 3 va a terminar de pasar la movilidad va a contar 1, 2, 3 segundos y ahí recién se va a cerrar el portón es una función muy interesante esta función de tasa aquí en esta función de tasa tenemos tasa de aceleración y tasa de aceleración esta tasa yo la recomiendo con los valores de fábrica pero si quieren ver cómo funciona también lo pueden modificar va a ver tasa de aceleración nos dice valor en hertz donde el valor seleccionado se incrementará cada segundo en la velocidad final del motor ejemplo una velocidad de aceleración de 60 hertz una velocidad máxima de apertura de 150 hertz y considerando que el motor arranca con 30 hertz tendremos la velocidad máxima del motor después de 2 segundos tasa de aceleración también valor en hertz donde el motor donde el valor seleccionado se reducirá cada segundo de la velocidad máxima del motor ejemplo una velocidad máxima de cierre a 150 hertz velocidad final 30 hertz y la velocidad de aceleración 120 hertz 120 hertz a cada segundo tendremos la aceleración de 150 a 30 hertz después de un segundo entonces aquí si no queremos que de golpe cambie la aceleración podemos aumentarle la la tasa de aceleración configuración de fábrica aquí tenemos el menú configuración al realizar un reset completo en la central controladora solamente las configuraciones de velocidad y rampa se perderán el curso y los controles registrados no se cambiarán dice y no dice aquí pantalla inicial menú reset en reset sin enter para confirmar y salir también tenemos la opción para salir del menú menú salir presionamos enter y se sale el menú aquí tenemos el diagrama de la instalación entre la central TSI y el módulo 8 funciones y cerradura aquí viene el módulo 8 funciones con un bus con un bus de datos que se conecta a la central TSI lo conectamos a la central TSI después viene 220 energía corriente alterna de 220 que tenemos acá en Santa Cruz la fase que vaya al módulo 8 funciones al común el neutro que vaya directo a la chapa y de normalmente abierto directo a la chapa las chapas de Gares vienen con un puente certificador que hace que la corriente sea continua que no tengan como nuestra corriente 220 alterna de 60 genera entonces porque de 60 genera hace de 60 ciclos por segundo entonces tienen 60 ciclos sube y baja cada rato la corriente nosotros no podemos ver a la vista pero la corriente baja y sube baja y sube baja y sube como le menciono 60 ciclos en un segundo que a la vista no se se le puede notar por eso que se utiliza un rectificador que ahorita se lo voy a mostrar este es el bus de comunicación del módulo 8 funciones que se conecta aquí en este conector que dice opción 8 F reconecta ahí bien y aquí está el módulo 8 funciones amor y este es el rectificador que tiene por si acaso los cables rojos los cables rojos van a 220 y los cables negros van conectados a la chapa como lo vemos ahí y aquí 220 viene como le decía 220 en la fase va al común y nuevamente abierto va hacia la chapa como le comentaba este es el diagrama de instalación entre la central TSI módulo 8 funciones y cerradura este sería el modo de conexión de la chapa eléctrica cerradura eléctrica este certificado lo pueden poner antes o después del modo 8 funciones pero si o si si lo ponen antes si lo ponen después de ir pase tiene que pasar por por el módulo 8 funciones ahora si vamos a ver las configuraciones de la central TSI como nos decía el manual que primero tenemos que grabar el curso y tenemos que fijarnos que el portón está abierto nos dice que está abierto entonces si está abierto presionamos para ingresar al menú enter y nos vamos a buscar arriba incrementa para desplazarnos en el curso hacia arriba seleccionamos curso presionamos enter y nos dice curso salir nos decía el manual curso sin selección nos vamos nos vamos nos vamos sin ahí nos dice sin ahí en sin presionamos enter y el motor comienza curso fechando dice y nos vemos vemos que él está fechando motor y llegó al fin del curso nos dice curso continuar ahí presionamos enter continuar y comienza a abrir ahí lo que hace el motor es reconocer el recorrido de apertura y cierre hasta que llega al fin del curso y nos sale ahí en la pantalla curso grabado y se sale del menú entonces ahí ya estaría grabado el curso ahora vamos a grabar el control remoto presionamos enter ahí en tx presionamos enter tx para estar presionamos enter y nos dice accionar tx presionamos el botón del control y nos dice confirmar tx y presión como le decía va a durar cuatro segundos si no presionamos enter no se grabe tenemos que volver a presionar y se nos salió del menú tenemos que ingresar de nuevo enter menú tx enter coaster coaster enter accionar presionar el botón del control y confirmamos con enter y nos dice tx grabado podemos grabar otro botón presionamos y confirmamos y nos sale tx grabado para salir de ahí presionamos enter tx salir enter y nos podemos salir del menú donde decía escape podemos presionar dos segundos y se sale enter presionamos dos segundos y se sale automáticamente el menú y verificamos que tenga el curso y ahí está presionamos y apertura vamos a conectar el módulo 8 funciones para ver el funcionamiento de la de la chapa y de la luz de garaje voy a estabilizarlo ahí está la luz de garaje funcionando todo el tiempo que el portón esté abierto la luz de garaje va a funcionar le damos cerrar después de tres segundos se tiene que parar la luz de garaje ahí se apagó ahora sí vamos a ver el funcionamiento de la chapa presionamos el control apertura la chapa y cierra y comienza a funcionar la luz de garaje si notaron algo lo voy a abrir de nuevo cuando baja de velocidad esa es la rampa que tiene no va a ver en el cerrado ven que disminuye la velocidad esa es la rampa ahorita vamos a ver en la central cómo se configura la rampa por favor me pueden confirmar si me escuchan me confirma que se escucha muchas gracias presionamos enter y nos vamos hasta el menú de rampa presionamos enter ahí rampa de apertura lo dice lo podemos aumentar que la rampa de apertura sea 40 como les mencionábamos en el manual mientras mayor sea entonces la distancia va a ser más lejos que va a ser frenado desde el final de carrera 40 pongamos la fecha de fechamiento 50 enter y ya estaría y para salir del menú presionamos 2 segundos y se sale del menú ahora si vamos a fijarnos el funcionamiento del motor con la nueva configuración de rampa presionamos el botón fíjese más lejos del fin del curso comenzó a disminuir la velocidad y llega al final de carrera bien y fíjese desde más antes comienza a bajar la velocidad hasta que llega al final de carrera ahora si vamos a cambiar porque está muy alta la rampa de de fechado le vamos a poner a ver vamos a fijarnos cuánto le pusimos rampa nos vamos a menú rampa enter de apertura 40 vamos a ponerle 45 rampa de fechado vamos a ponerle 25 y ya está configurado 2 segundos y salimos así damos el funcionamiento desde más lejos la rampa comienza por si acaso esa velocidad es la velocidad final la pueden regular ahorita está con la velocidad final en 15 y y la rampa la rampa de fechamiento y eso sería una configuración esenciales para que el motor funcione correctamente lo que teníamos que grabar sería primeramente el curso los controles los controles la velocidad y la rampa sería primero así sería van a disculpar el curso los controles la rampa y de último la velocidad yo recomendaría cuando hagan este procedimiento que la velocidad le pongan por ejemplo en 80 para que no sea muy veloz ya de pez le van subiendo la velocidad cuando ya esté grabado el curso y todo eso ahora si vamos a las preguntas que tengan por favor las preguntas que tengan vayan haciéndola mientras tanto voy a ir respondiendo la consulta que me hayan hecho anteriormente me dicen si puedo posibilizar la presentación por favor ahorita le voy a poner en mi correo para que lo anoten este es mi correo jdorado arroba digicor punto com me puede enviar por favor me puede enviar la presentación de la nueva central TSI y yo se lo se lo envío a su correo por favor aquí me dice se puede colocar una central TSI a un motor normal que se tenga una central G3 o algo parecido gracias me dice estimado no se puede colocar una central TSI a un motor normal ¿por qué? porque la salida de esta central es trifásica y los motores de los que utiliza la central G3 son motores monofásicos entonces si lo conectas dañaría la central TSI o sea que no es compatible con los motores antiguos como le digo y aparte de eso estas centrales TSI utilizan un encoder que cuenta las vueltas que realiza el motor por segundo para esto este encoder lo utiliza para manejar la velocidad y el curso el curso y la rampa como le mencionaba sobre la documentación me escriben un correo solicitándome y yo se las envío a la presentación no hay problema me dicen esos valoradores de velocidad que son distancia por tiempo o solo tiempo estas velocidades es de solo tiempo porque se me viene en hertz aquí aumenta la frecuencia entonces aumenta la velocidad en el tiempo alguna otra consulta que tengan me la pueden hacer o alguna demostración que tengan en el menú porque se la muestre en la pantalla me la pueden hacer no hay problema aló me dice que está sin audio me escuchan me confirma por favor me dice que se escucha ok muchas gracias como les mencionaba si quieren que realice alguna configuración me dicen nomás para que la realice o que quiere que le muestre algo del menú de la central TCI por si acaso para los motores elevadizo o corredizo es la misma configuración que tienen que realizar todo depende como decía Manuel del tamaño del portón del peso para hacer las configuraciones y siempre cuando realicen el curso tiene que ser con el portón con el portón instalado porque ahí ya le con el portón instalado o instalado digamos en caso del elevadizo tiene que estar puesto el portón ya para realizar el curso porque así ya el motor con peso ya también hace más esfuerzo y no hace muchas muchas vueltas del el motor y así controla el tiempo que que cierra y apertura el motor el portón si yo necesito me dicen si yo necesito tener tres controles que funcione con ese motor como haría grabar botón por botón ahorita le voy a mostrar ¿no? 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 vamos al menú con Enter ahí en TX Enter voy a borrar las memorias para que les muestre porque ya están grabados los botones de este control ya vamos a apagar la memoria presionamos seleccionamos apagar presionamos Enter y nos dice apagar sin salir no dice no queremos que apague sin Enter y ahí nos está apagando la memoria nos está borrando todos los controles grabados en la memoria como decía el manual puede tardar algún tiempo más o menos tarda un minuto en borrar toda la memoria no 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 ya borró toda la memoria entramos a menú de este control que tengo aquí vamos a simular que que estos dos primeros sean de un control y de estos otros dos sea de otro control presionamos enter menú tx tx enter presionamos y nos dice accionar tx entonces lo que hacemos es presionar el botón del control y nos dice confirmar y cuando dice confirmar enter creo que no era 2 y presionamos confirmar enter tx grabado ahora si otro botón presionamos el botón nos dice confirmar enter tx grabado ahora si otro control otro botón presionamos y nos dice confirmar con que confirmamos con enter y con enter confirmamos y tx grabado nos dice accionar tx entonces presionamos el otro botón presionamos y ya están grabados si presiono de nuevo el botón que ya está grabado fíjense no me aparece cuando sale así puede ser que ya esté grabado o que sus pilas no estén buenas del control salimos presionamos enter para salir no dice tx salir enter y para salir del menú presionamos por dos segundos y se sale automáticamente y probamos el el control y ya está grabado en la central presionamos el nuevo control y así así se grabarían los controles en la central tx y me dice en otro punto su memoria hasta cuantos controles programas aquí este la memoria que tiene esta central soporta 511 posiciones por ejemplo si usted este si es un control que tiene tres botones entonces usted las 511 posiciones y graba los tres botones de control las 511 posiciones la divide entre tres y entonces ya va a tener el el cuanto controle soporta en la memoria lo que hace las 512 posiciones un botón del control es una posición graba otro botón del control es otra posición que ocupa en la memoria entonces esta central soporta 511 botones aquí me dice antes de encender la central te sigue engancho el portón le va a no estimado va a enganchar el portón el edad hizo cuando usted vaya a grabar el curso definitivo del portón usted lo pone el motor primero y primero verifica más o menos hasta dónde va a aperturar y hasta dónde va a abrir el portón una vez ya lo tenga definido eso engancha el portón y graba el curso eso es para grabar el curso definitivo del portón es ahí es ahí que usted le engancha cuando va a grabar el curso pero primero si usted quiere realizar prueba de que funcione bien el portón del sentido del motor todo eso solamente es suelto para explicar si la central cuando dice le voy a mostrar aquí para verificar que si su portón está fechado que tenga en el mismo sentido de su portón que esté cerrado eso eso tiene que verificar primeramente ya después cuando tenga definido hasta dónde va a abrir el portón hasta dónde va a cerrar ahí lo engancha el portón y hace recogido del curso bueno esto sería todo del webinar le agradezco por su asistencia y participación yo voy a dar próximamente un curso de la de la cerca eléctrica de Garen que tenemos una nueva cerca eléctrica y vamos a dar también un webinar de un nuevo motor que es el KDZ casa que es un nuevo motor de Garen para portones domiciliarios el modelo de motores es básico pero elegante ya lo van a ver conociendo yo en estos días voy a sacar un motor a chorro para que lo vayan conociendo ese motor ese motor trabaja con la central pique una central chica cuadradita que viene como le digo para portones máximo de 3 metros bueno muchas gracias por su participación yo lo vendía y se cuidan mucho conmigo será hasta el próximo webinar te Tecnologi Tecnologi